La saga Skywalker ha terminado, el final de Star Wars el ascenso de Skywalker es la culminación de 42 años de narración, 9 películas y todo un universo de historias, si bien Star Wars continuará en el futuro en programas de televisión, juegos, libros, cómics y si, nuevas películas esta es la verdadera culminación de lo que George Lucas comenzó en 1977, por supuesto esta no es la primera última película de Star Wars, la serie técnicamente terminó por primera vez en 1983 con el regreso del Jedi, cuando Lucas retiró su extenso plan original y terminó la historia de Luke Skywalker en una trilogía, luego más de 2 décadas después en 2005 Star Wars Episodio 3 La Venganza de los Sith completó la trilogía de las precueras, sellando la saga de Star Wars como la tragedia de Darth Vader, ahora 14 años después The Rise of Skywalker lo vuelve a hacer, completando la trilogía secuela y según el marketing la saga Skywalker, al ser un final multifacético para terminar tanto la historia de 42 años como los arcos más apremiantes y recientes que comenzaron en El Desperto de la Fuerza hay mucho en los hombros de esta película, que es igualmente consciente del estado del fandom, tratando de deshacer activamente las decisiones tomadas en el decisivo episodio 8, mientras entrega la película que el público parece desear, eso significa que la película de 140 minutos tiene que galopar a través de sus grandes momentos, dejando muchas preguntas sobre la narrativa y su significado al aire, y es por ello que en este video te traigo el final explicado de esta película, desde un punto de vista objetivo y te digo que puede significar para el futuro de Star Wars. Antes de sumergirnos profundamente en el final, vale la pena aclarar la narrativa principal del ascenso de Skywalker, que está impulsada en su totalidad por el inexplicablemente regreso del emperador Palpatine. ¿Cómo exactamente regresa el villano asesinado por Darth Vader en el regreso del Jedi? Ni siquiera se plantea como una pregunta, pero la implicación es que Palpatine nunca estuvo realmente muerto y fue salvado por sus seguidores o transfirió su espíritu a un cuerpo de un clon como en la novela del universo expandido Imperio Oscuro. Independientemente del cómo, lo que importa es que Palpatine ha regresado, y ha sido el titiritero durante toda esta trilogía, incluso antes de que comience la película ha dado a conocer su presencia en la galaxia, y desde el principio revela que ha estado manipulando a Kylo Ren a través de las visiones de Snoke y Darth Vader. El zombie de ojos blancos promete a Ben Solo la flota Sith que ha estado almacenando en el planeta oculto de Exegon, pero todo eso es solo un paso más en su plan para conseguir su verdadero objetivo, a su nieta Rey Palpatine. Él quiere que ella lo mate en un ritual Sith, transfiriendo el poder de él y todos los Sith anteriores a su cuerpo, creando una nueva emperatriz Palpatine, aún más poderosa que pueda gobernar la galaxia con todo el poder del lado oscuro y cientos de Star Destroyers, equipados con tecnología de la Estrella de la Muerte, capaces de destruir planetas. El final del episodio 9 se basa simplemente en evitar que eso suceda. Las fuerzas de la resistencia, ayudadas por una milicia de ciudadanos regulares de última hora, lideran un audaz intento de derribar a la flota, mientras que Rey y un Ben Solo redimido, por su madre recién fallecida y el record de su padre Han, se enfrentan al emperador. Entonces, sí. La respuesta a la pregunta más importante de la trilogía de secuelas de Star Wars es que Rey era una Palpatine. Su padre era el hijo del emperador que se escondió para proteger a su hija. Oji de Veston mató a los padres de Rey mientras Palpatine buscaba a su nieta. Esto es, por supuesto, una contradicción absoluta de los últimos Jedi, donde a Rey se le reveló que sus padres no era nadie. Ben declaró que la vendieron por dinero fácil y que estaban muertos en una tumba de indigentes en el desierto de Yaco. Ahora, esto puede verse como cierto desde un retorcido punto de vista. Al esconderse el hijo de Palpatine, se convirtió en un don nadie. La dejaron atrás y a ellos los mataron. Pero la inferencia de que Rey no era importante en el panorama general, obviamente ha cambiado. Esto independientemente explica por qué Rey era tan poderosa con la fuerza. Ella era la descendiente directa del último Lord Sith, y también explica por qué Snoke, que fue una creación de Palpatine, se interesó tanto en la chica carroñera. Sin embargo, Rey Palpatine es solo una parte de la historia, en un giro en el enfoque habitual de la saga Skywalker en esta familia. No se trata de la línea de sangre directa como es la costumbre. La batalla final de este episodio es grande y es pequeña al mismo tiempo. Es Rey contra Palpatine, pero también es un enfrentamiento entre todos los Jedi y todos los Sith. Una gran confrontación que apunta a equilibrar la fuerza misma. A través de la magia Sith y una posible adición a la regla de 2 de Darth Bane, Palpatine lleva dentro de él el espíritu, el poder y el mal de todos los Sith. De hecho, es probable que esto le haya permitido engañar a la muerte y sobrevivir durante tanto tiempo. Su plan inicial es hacer que Rey lo mate, transfiriendo su fuerza vital a ella. Cuando ella se niega y se deja drenar y golpear, Rey aprovecha la fuerza viva y su mente escapa del templo y lucha en Excalibur, conectándola con una letanía de Jedi muertos. Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Yoda, Anakin, Qui-Gon Jinn, Mace Windu, Ahsoka Tano, Kanan Yarrus, Luminara Unduli, Adi Galia y Aila Secure. Y sin embargo, esto no es solo un cambio de equilibrio de poder. El conflicto es más personal. Palpatine es a la vez una representación del misterioso pasado de Rey y de la muerte de sus padres. Y aunque el poder de los Jedi ayuda, es el poder personal y la resistencia de Rey lo que le permite derrotar a su abuelo. Si bien la revelación de Rey Palpatine sale como algo un tanto sacado de la manga y no se había anticipado mucho en las películas anteriores, se siente como un redcon importante y de alguna manera involucra más a Rey hacia los Skywalker. Este es el verdadero ascenso de Skywalker al que se refiere el título. Las voces Jedi lo dicen explícitamente, pero Rey debe levantarse, no solo para enfrentar a su enemigo, sino también con el poder de todos los que vinieron antes. Con eso fortaleciéndola en su momento de debilidad, Rey puede destruir definitivamente a Palpatine, aparentemente de una vez por todas. En última instancia, Palpatine está muerto al final del episodio 9, transformado en polvo por el poder de Rey y los Jedi, mientras sus legiones de seguidores son atrapadas por la explosión del templo y la flota Sith es derribada por la resistencia. La derrota parece bastante clara, pero hemos visto esto antes. Palpatine ha engañado a la muerte tan recientemente como lo vimos en el inicio de la película, por lo que surge la pregunta de cuán realmente ha sido destruido. La sugerencia inferida es que, por supuesto, Palpatine realmente se ha ido. Después de todo, este es el final de la saga Skywalker, y sin embargo no hay nada en la lógica del canon que haga que sea demasiado difícil para un futuro episodio 10, traerlo de vuelta con un plan maestro cada vez más profundo. Pero seamos honestos, esto sería completamente ridículo. Por ahora Palpatine definitivamente se ha ido. Con él están los Sith. Mientras se jacta de que las generaciones pasadas viven en él, los usuarios del lado oscuro requieren un conducto físico para sobrevivir después de su muerte, incapaces de convertirse en parte de la fuerza cósmica como los Jedi que están del lado de la luz. El otro factor en el final de Star Wars episodio 9 es Ben Solo, redimido al final del segundo acto por las últimas palabras de su madre Leia, los recuerdos de su padre Han Solo y el altruismo de la fuerza de Rey. Se enfrenta a Palpatine junto a esta última, pero está incapacitado durante gran parte de la batalla final, arrojado a un pozo paralelo a como su abuelo Darth Vader aparentemente mató al emperador. Mientras él sale, Rey se enfrenta a Palpatine y el esfuerzo la mata. Sin embargo, ahora libre de Kylo Ren y capaz de abordar sus verdaderos sentimientos, repite su truco de curación de la fuerza de la estrella de la muerte y la trae de regreso, pero al acerdo pierde su propia energía vital. Comparten un beso antes de que Ben se derrumbe y se desvanezca, al mismo tiempo que su madre Leia debido a su conexión, y ambos se convierten en uno con la fuerza. Aunque la curación de la fuerza ha sido un poder común en los juegos de Star Wars, por necesidad media, el ascenso de Skywalker lo pone al frente de la narrativa. Rey lo usa para curar a una serpiente empazana, lo usa con Kylo Ren para salvarlo después de apuñalarlo con su sable de luz de guardia cruzada. Pero lo que se cita de manera importante, en todos los casos, es que esto no es solo usar la fuerza para sanar, es una transferencia real de energía vital. Entonces, al igual que la proyección de fuerza de Luke, que se mueve a través de la galaxia lo mató en The Last Jedi, también este mismo poder hizo volver a la vida a Rey, pero mató a Ben solo. Este sacrificio es el final inevitable del arco de Kylo Ren. La pregunta de la redención del personaje estuvo a la vanguardia en el episodio 8, pero el episodio 9 deja en claro que este niño manipulado y confundido solo estaba jugando un papel para apaciguar a los que estaban por encima de él. En realidad estaba asustado, y exactamente como Rey buscaba a alguien que lo entendiera. Les tomó a ambos mirar más allá de sus orígenes y acciones para encontrar esa conexión compartida, ese extraño sentimiento de amor entre ellos, por ello el beso, y por eso voluntariamente muere en paz. En una escala más grande, también se ve a Ben solo al cazar un poder cuya casa llevó a Darth Vader al lado oscuro. En la venganza de los Sith, Anakin Skywalker está obsesionado con salvar a Padme de las visiones de su muerte, uniéndose a Palpatine con la promesa de la inmortalidad Sith y los aprendizajes de Darth Plagueis sobre cómo mantener vivos a sus seres queridos. Esto fue en última instancia una promesa vacía por parte del emperador, con las acciones de Anakin que condujeron directamente a la muerte de su esposa. Ahora, sin embargo, Ben solo y Rey han encontrado una manera de lograr usar ese poder, pero no proviene del lado de la luz u oscuro de la fuerza, sino del individuo mismo a través de un acto desinteresado. Para entender de qué se trata el final de Star Wars, el ascenso de Skywalker, primero debemos entender los objetivos reales de la película, y para hacer eso tenemos que mirar al fandom de Star Wars cada vez más dividido. Star Wars siempre será algo divisivo gracias a la gran cantidad de puntos de entrada de la saga en tres generaciones de fanáticos, pero esto fue exacerbado en el episodio 8, una meditación sobre cómo Star Wars se había convertido en el monomito definitivo. A algunos les encantó su extensión de los ideales originales de George Lucas, otros encontraron sus respuestas o supersiones como un insulto a la historia más amplia. Independientemente de qué lado cayeras, la división era inevitable, y la cinta de Rian Johnson se convirtió en una de las más polémicas de toda la franquicia. El ascenso de Skywalker se siente ante todo hecho para equilibrar esto. Toma muchos de los giros más impactantes de la última película, como los padres de Rey que no son nadie, Kylo Ren se convierte en líder supremo al matar a Snoke, Luke es un hombre derrotado que odia su propia leyenda y lo revierte por completo. Pero más allá de las reconexiones, el objetivo de la película es ser lo que los últimos Jedi no pudieron. Es rápida y llena de acción con sables de luz, ofrece giros de trama en la historia y bastante fanservice, aunque apoyarse en la nostalgia sin brindar algo realmente cautivante puede ser la falla más grande del episodio 9. Por muy frívola que sea, tales elecciones significan que el final de esta película solo puede ser uno de heroísmo clásico, de enfrentar a las fuerzas del mal con el poder del bien. Es, en última instancia, una versión más simplista de la historia de donde parten más relatos de este universo como Rogue One, Jedi Fallen Order, Rebels o The Last Jedi. Esta cinta ha estado retomando los temas originales intentando regresar la saga a su status quo inicial, pero esto hace que tenga mucha similitud con el episodio 6, lo que podría sentirse como lo mismo para una parte de su audiencia. El ascenso de Skywalker regresa a Star Wars a lo que fue a través de los ojos de la infancia de muchos, abrazando el mito directamente en lugar de deconstruir su lógica como su intento anteriormente. Y considerando que la deconstrucción y la destilación fueron los motivos principales de George Lucas cuando lanzó Star Wars por primera vez en 1977, existe la sensación de que Disney, Lucasfilm y JJ Abrams tomaron el camino rápido y fácil con una historia sin fundamentos lógicos y muchos agujeros argumentales. Pero de ello hablaremos en un próximo análisis a fondo de este filme, y como ha comenzado a dividir a las audiencias de nuevo. Ahora tú dime, ¿te pareció un final satisfactorio para esta saga? Espero leerlos en la sección de los comentarios. Si les ha gustado este video, dejen su like, compártanlo con sus amigos y no olviden suscribirse al canal para que sean los primeros en ver el nuevo contenido. Yo me despido, mi nombre es Izui Adonira, nos vemos en el próximo video y que la fuerza esté con ustedes. Chau! 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 Chau!